Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Este es un avance informativo que le tendremos en UTV Noticias. Abandonan a recién nacido en la caja de una picab en la zona del Valle Verde, Tijuana. Rescatan a niña de cuatro años que caminaba a solas en villas del campo. No es la primera vez, dicen vecinos. Más de tres mil alumnos sin transporte en Valle de las Palmas, denuncia rector, el ayuntamiento lo niega. Electricidad también ha subido 17% a industrias, se queja dirigente de la Canacintra. Comerciantes aseguran que se esfuerzan por vender más productos nacionales por encima de importados. Vecinos del Valle Sur pagan estudios a CICESE para que determine las causas de los colapsos. Admiten desabasto de medicamentos para pacientes psiquiátricos en Baja California. Todo esto y más le tendremos en punto de las nueve de la noche. Le esperamos para entonces.